Adéntrate en la oscura mente de esta escritora y descubra un mundo de miedo y pesadillas. Sandra Becerril, escritora serial. Hola a todos, soy Sandra Becerril, soy escritora y guionista. Bienvenidos a Escritora Serial. Este es el primer programa que tengo con mis amigos de Gluck. Estoy muy contenta por estar aquí. En este podcast vamos a platicar acerca de cine y de literatura, mucho más enfocados al terror, al horror, al thriller, a la novela negra y a todos estos géneros oscuros que de pronto se pueden llegar a considerar como menores. Pero la verdad es que el miedo, el terror, es el primer género que existió dentro de la literatura oral. Entonces, es por eso que le vamos a dedicar estos programas y para eso me acompaña el día de hoy una productora, guionista, directora, promotora cultural y bueno, sobre todo es creadora, directora y organizadora del festival más importante de la Ciudad de México de Terror, que se llama Macabro, que este año cumplió su mayoría de edad, sus 18 años. De este festival salieron otros festivales que todos conocemos de terror. Entonces, estoy muy contenta de que la madrina de este podcast sea Edna Campos. Hola Sandra, qué gusto estar contigo. Muchas felicidades por este podcast, muchas felicidades por este nuevo proyecto. Ojalá tenga muchísimo éxito, se lo deseo de todo corazón y que sea el primero de muchos. Muchas gracias. Pues yo estoy muy contenta de que seas la primera invitada de este programa. No, pues es un gran honor, de verdad. No hombre, al contrario. Y bueno, a veces tendremos invitados, a veces estaremos hablando más sobre la creación literaria, la creación de guiones cinematográficos para todos aquellos que estén empezando a escribir o que quieran dirigir o que quieran empezar a producir sus cortos. Bueno, les recomiendo que no se pierdan este programa. Y bueno, vamos a comenzar. Edna ya cumple 18 años el festival. Está increíble. Así es. Recién terminamos la decimoctava edición del festival. Han sido ya muchos años. A veces pasan factura, por supuesto. Pero la verdad es que sí es un motivo de mucho orgullo para mí, para todo el equipo que lo hace, para toda la gente que está con nosotros, creo que lo han hecho suyo, que eso es bien importante para nosotros, que la gente, tanto el público como los creadores, como periodistas, como directores también, por supuesto, hagan suyo ese festival. Porque en realidad es para eso, ¿no? Este no es un proyecto de ego, ¿no? O sea, creo que, aun cuando todos los directores de los festivales de cine tenemos nuestro ego, yo siempre que he tratado de enfocar este festival para los demás, a mí alrededor, ¿no? Que es algo que creo que es importante y por eso creo que la gente lo ha hecho suyo. Bueno, y además les cuento que Macabro ha abierto las puertas, yo creo que a miles ya, de directores, de guionistas, que se dedican al género. Porque además cada edición hay competencia internacional y nacional de cortometrajes, hay muestras de largometrajes. ¿Como cuántos has visto, Etna? Pues he visto muchísimos, la verdad. O sea, ya a lo largo de todo este tiempo, no sé, habré visto más de, me creen, más de 10 mil cortometrajes, por supuesto, de los cuales muchísimos ni siquiera los recuerdo ya, porque, bueno, llegan toda clase de cortos, ¿no? Pero hay algunos que sí se me han quedado en la memoria, ¿no? Desde el primer año hasta ahorita, ¿no? Que eso es lo importante. Algunos no han ganado el festival, pero están aquí. Que eso es, para mí eso es lo interesante de este trabajo, ¿no? El aprender también de ver tanto cine, tanta experimentación, porque, pues, bueno, en el cortometraje, creo que los directores, eso es lo que se pueden permitir, ¿no? El experimentar con historia, con texturas, con técnicas, con cámaras, con todo eso, ¿no? Entonces, eso enseña muchísimo ver cortometrajes, ¿no? Y bueno, ya largometrajes, pues, es también muchísimo, ¿no? Sin embargo, creo que no encuentras la misma variedad de temas, no encuentras la misma variedad de experimentación, de alguna manera, en lo que es el largometraje, por todo lo que conlleva, por lo caro que es hacerlo, aun cuando sea de bajo presupuesto, pues es muy caro, ¿no? Entonces, yo creo que son muy pocos los que, pues, sí pueden dar una vuelta, digamos, al género en todo esto, pero eso no quiere decir que, pues, los que no arriesguen tanto en ese sentido no sean buenas películas, ¿no? Sí, claro. Y además es muy importante la labor de los festivales, porque es la única ventana muchas veces que tienen ciertos trabajos, los cortometrajes sobre todo, ¿no? Sí, yo creo que los festivales es la ventana para el cortometraje y aun cuando hay festivales especializados en cortometraje, los que no lo somos realmente, el tener esta, pues, el tener la ventana también para premiarlos y para exhibirlos, sí es bien, bien importante, ¿no? Claro. Oye, y de todos estos temas que me decías, pensando en los que se quedaron como en tu cabeza y todo, ¿cuáles son los temas que para ti se han tratado como demasiado en el horror? ¿Y cuáles han sido como los más originales? Pues, bueno, yo creo que más que los temas, lo que he visto es como el recurso narrativo. Yo creo que se ha abusado mucho, por ejemplo, del pietaje encontrado y de la cámara suelta, por ejemplo, ¿no? Creo que de eso se ha abusado mucho. En muchas ocasiones, pues, sí se ve que hay un trabajo que sí justifica el que se use de esa forma la cámara, el que se hable como de las cintas, el videocassette, la película encontrada, los escritos encontrados, por decirlo de alguna manera, sí se justifican. Pero en la mayoría no. O sea, más bien, creo que lo que se está tratando de hacer es disfrazar que no hay dinero, ¿no? Y, pues, muchas veces es muy desafortunado el resultado. Claro. El otro día yo estaba platicando con un director que me estaba enseñando su guión para su próximo cortometraje y lo querían hacer así, ¿no? Como metraje encontrado. Y de pronto le digo, bueno, y si esto es un apocalipsis, ¿quién lo está grabando? Exacto. ¿Para quién lo están grabando? Y eran preguntas básicas que no se habían hecho, pero lo hacen desde la forma de narrar, ¿no? La idea es que vaya desde el guión y, pues, hay que checar todos esos errores antes de grabar, ¿no? Y pensar que sí se puede hacer algo de calidad desde otro punto de vista. Así es. Mira, por ejemplo, en este pasado festival tuvimos una película que justamente tiene esos dos elementos, el narrativo y la técnica, pues, para filmarlo de esa manera, ¿no? Que es tanto el pietaje como el falso documental también, ¿no? Que es esta película de Andrés Kaiser, la de Feral. Sin embargo, lo utiliza muy bien. La historia está perfectamente justificada, o sea, está perfectamente justificado el que utilice esos recursos narrativos para contar su historia. Entonces, e incluso, pues, le da una vuelta a los subgéneros, ¿no? Entonces, creo que, o sea, sí se vale, pero sí se vale también pensarle bien el cómo utilizarlo, ¿no? O sea, sí se tiene que, tiene que haber un trabajo, ¿no? Muy bien pensado de cómo vas a justificar el usar el pietaje encontrado, ¿no? Que es, te digo, es una cosa de la que se ha abusado muchísimo. Claro. Y es que eso va desde el guión. O sea, piensan que es desde la dirección, pero no, eso tiene que ir establecido desde que escribes la historia, ¿no? Tener una justificación clara de por qué se va a filmar de esa manera. Sí. De hecho, hay festivales que ya, digo, fuera de México, no sé, no sé en realidad, los de México, si ya tengan algún tipo de, pues ya de regla, de no aceptar determinado tipo de trabajos por utilizar esto, ¿no? Pero, por ejemplo, sé que el Fright Fest, que es el que se hace en Inglaterra y es un festival muy importante, ya uno de los directores dice no more zombie flicks, no more found footage. Sí, sí, vi. Así dice él, ¿no? Sí, sí. No más esto, no más. Sí, lo vi, porque sí se está abusando muchísimo de eso y de pronto cansa, ¿no? Entonces, oye, y de todos estos miles de cortos y de largos que has visto, ¿cómo está la evolución del cine mexicano en los últimos 20 años en el género? ¿Cómo la has visto tú? ¿Tú crees que vamos mejorando? ¿Tú crees que estamos lineales? ¿Cómo lo ves en comparación con otros países? Porque te ha tocado ver cortometrajes de todos lados, ¿no? Bueno, yo creo que lo interesante aquí es que hace 20 años no había prácticamente nada aquí. Sí, no había nada de industria. No había nada. Bueno, ahorita no hay industria. Industria no hay. Pero, bueno, pero ya hay muchas más películas, ¿no? Muchísimas más. Digo, hace 20 años, pues no había nada. O sea, lo que se sabía que había hecho Guillermo del Toro, que, bueno, pues nada más hizo Cronos y se fue, ¿no? Hacer, pues todo el cine en Estados Unidos y, bueno, lo que hizo en España también, ¿no? Pero prácticamente, pues eran así como unos, de repente aparecía alguna película, ¿no? Me acuerdo de esta película que salía Alejandro Camacho. Sí. Cazador de demonios se llamaba, creo. ¿Era como las de René Cardona? Sí, del tipo de película como de René Cardona, ¿no? Que sí eran dentro de una industria, pero no eran propiamente una industria de, o sea, no era gente que necesariamente fuera a hacer cine de terror o que estaba enfocada en hacer cine de terror, sino que estaban creando, pues dentro del mismo segmento que ellos siempre han manejado de esta industria, digamos, del video home, pues crear cierto tipo de historias fantásticas también, ¿no? Pero con toda la intención de alimentar a ese segmento de público que además, bueno, pues ellos lo crearon, ¿no? Sí, claro. Además, el video home era súper utilizado. Yo conozco, bueno, conocemos las dos, gente que se dedica 100% a eso, que ha hecho cientos de video homes. Así es. Y la gente, pues, le gusta verlo, pero también es una producción diferente. En alguna ocasión, Cristian González. Sí, Cristian. Que es el rey del video home. El rey del video home en México, claro. Sí, me platicaba que, no sé si sea leyenda urbana o no, pero que llegaron a una casa en Cuernavaca y que tenía tres habitaciones y entonces dijo, ay, aquí podemos hacer tres historias ahorita el fin de semana. Ajá. Y fue con unos amigos actores y entonces empezaron a grabar una, según uno era un thriller, otro era una de terror y otra, y así casi al mismo tiempo, ¿no? Y la gente, pues, lo veía. Bueno, es que creo que parte de la gracia del video home era que hacían las películas entre tres días y una semana. Y, bueno, ahora sí que conseguían la película en 16 milímetros normalmente, antes de, porque el video no era realmente profesional, ¿no? Utilizaban estas películas de 16 milímetros y se aventaban toda la película en bien poquito tiempo. Entonces, pues sí, también por eso, pues sí, tenían problemas de malas actuaciones, que sí se veían ciertas cosas como las luces o el boom o cosas así, que es porque era en una sola toma y pues esa toma se quedaba, ¿no? No importaba cómo saliera. Entonces, pues no, no podía haber realmente un gran control de calidad. Sin embargo, muchas veces historias eran bien arriesgadas también, ¿no? O sea, y eran también muy, pues se me hacían como muy extravagantes, alocadas, cosas que pues ya nadie tampoco se atreve mucho, ¿no? Entonces, creo que eso también es el encanto del video home, ¿no? Que se atrevían a hacer cosas pues diferentes de alguna manera y aunque estuvieran, bueno, pues desgraciadamente estaban mal hechas, ¿no? Claro, pero es que ahora es complicado. La libertad de expresión creo que va un poco en retroceso. Así parece. Y todo lo que exponemos en nuestras películas y en nuestros libros de terror ahora es políticamente incorrecto, ¿no? Totalmente. El otro día igual estaba viendo con mi hijo alguna película de terror para niños y me decía, híjole mamá, eso ya no lo podrían hacer. Una película ochentera que tenía un poco, trataba el tema del acoso y la violencia y cosas así, creo que era de Waste Craven. Y me dice, oye, eso ya no se podría hacer ahorita. Y yo así, oh, es cierto, ya no se podría exhibir. Bueno, me encontré también en la televisión Beetlejuice. Ah, claro. Y sí me quedé pensando, ya Hollywood no hace este tipo de películas, ¿no? Que en realidad Beetlejuice no tiene, digo, a nivel de contenido, no le veo en realidad nada malo, pero a nivel estético creo que no se atreverían ya a hacer algo así. Sí, ahora todo de pronto se ha vuelto más complicado. Y bueno, todo este experimento de meter a la gente en un solo espacio que era la casa, ¿no? Y que si estaban vivos, si estaban muertos, conviviendo y en realidad estaban en un limbo. O sea, todo ese nivel de fantasía que se maneja en la película, creo que no. Ya estamos un poco lejanos ya de eso. Pero eso demuestra que se pueden sacar buenas historias con pocos personajes en pocas locaciones. Así es. Yo creo que son de esas películas que se quedan como en el inconsciente del público, ¿no? Sí. Y yo sí creo que hacen falta más películas que jueguen más con la psique de los espectadores, ¿no? Porque una cosa son los jumpscares, donde todo el mundo salta en la sala, en cines, hay como 20 mil ejemplos, y otros que sí se quedan, como los cortometrajes y los largos que decías que sí te acordabas de ellos, independientemente de que hubieran ganado o no. Así es. ¿Tú por qué crees que te acuerdes de ellos? ¿Qué elementos tienen para que la gente que nos esté escuchando sepa qué incluir en sus historias o en su dirección? Pues mira, me acuerdo de uno, ahora sí que ya yéndonos hacia el ejemplo específico, me acuerdo de uno que se llamaba Los trailers de las películas de terror de los 70. Así se llamaba. ¿Los trailers de las películas de terror de los 70? Así es. Y era todo un compilado, que por supuesto no eran trailers existentes, sino que los realizó el director, y era un compilado de escenas, en realidad sin historia, pero que tenían toda la textura de las películas de la época del diálogo. Entonces veías las caras ensangrentadas, estas imágenes que de repente se volvían como caleidoscópicas, o sea, todo psicodélico, todo así. Estaba increíble, increíble. No tenía narración, o sea, era una serie de mujeres, y además lo hizo en Los Ángeles. Entonces escogió ahí locaciones de lugares y de edificios que se vieran bien setenteros, y a las chicas las vistió así como las actrices de los años 70, los peinados. Entonces de repente aparecían las mismas, todas con la cara ensangrentada. Y era una cosa así exquisita, pero muy, muy de fans, y de ese tipo de terror. Entonces estaba increíble. Y además la música que escogió, y era muy bueno eso, muy bueno. Entonces eso fue de lo primero que yo vi, desde lo que llegó al festival. Entonces sí, sí ha variado muchísimo, porque ya ese tipo de experimentaciones ya no llegan. Ahora pues es muchísimo más narrativo, es muchísimo más, digamos, con un mejor acabado en el sentido de la producción, o sea, tiene mejores valores de producción, pero ya no, o sea, sí de repente hacen homenajes, pero no son homenajes tan, digamos, tan exactos como este otro que se vio al principio del festival. Entonces creo que eso es lo que tuvo el festival al principio también, que sí llegaban cosas muy, muy raras y valía muchísimo la pena mostrarlas, porque bueno, eso sí definitivamente no iba a conseguir una distribución. O sea, si era material de festival, para festival, para gente también muy, muy clavada, y que a lo mejor tampoco era lo que esperaba de un festival de cine de terror. entonces creo que eso fue muy interesante al principio, el ver cómo experimentaban, pero sobre todo con las texturas, con las películas, que ellos eran fans, y ahora, bueno, ya de alguna manera he evolucionado a dejar un poco de lado la experimentación, pero a crear historias más originales, eso sí. Claro. Oye, y de todos los, de todos los trabajos que llegan a Macabro, hacen una preselección para mandárselo al jurado. Así es. Lo sé, porque si el jurado es Macabro. Sí, bueno, sería lo que es la selección, ¿no? Claro, pero, ¿qué se necesita para enviar algo a Macabro? O sea, ¿ustedes en qué se fijan realmente como festival para poder proyectar algo? Pues nos fijamos en que haya diversidad, como que, bueno, si ahí llega una peli de zombies, ok, ¿no? O sea, metemos la película de zombies, también metemos la de fantasmas, digo, y eso es a nivel temático, ¿no? Pero también nos interesa mostrar como la diversidad del género, ¿no? No nada más decir, bueno, vamos a meter puro, este, puro fan footage, ¿no? O puros fantasmas, o puros vampiros, o puros zombies, ¿no? Lo que interesa es como que se vea todo esto y que se vea también la diversidad de las narrativas, ¿no? Por eso también aparecen mucho estas películas que son de horror comedy, ¿no? Que a veces sacan un poco de onda a la gente que va esperando el susto, justamente, ¿no? la película del susto, pues, ¿no? Del buh, del buh, ajá, sí, pero es mucho de lo que se hace en el terror actualmente, ¿no? Que se mezcla mucho, sobre todo, con la comedia, que es rarísimo, ¿no? Pero de alguna manera, pues es lo que, es la manera en cómo están creando los directores, ¿no? O sea, lo mejor, lo que están tratando también es de burlarse un poco del miedo, ¿no? Y este, pero también veo muchísimo otra vez lo que es el homenaje, ¿no? Claro. Sí, yo creo que lo importante es tener una reacción del público o del lector, en el caso de la literatura de terror, no importa si es risa, si gritan, a mí me ha tocado funciones donde pronto hay muchísimo gore, la gente, o sea, grita de la emoción, así, sí, ya, que le saquen todo, la sangre, o sea, gritan, o se ríen, o lo que sea, y es como muy emocionante, como creador, tener algún tipo de reacción del público, yo creo que lo peor que puede pasar con el cine es que te aburra. Sí. Entonces, bueno, sí he visto mucho de comedia en eso, pero bueno, de forma personal te puedo decir que si se ríen de mis películas, prefiero que lo hagan a que se duerman en la sala, ¿no? Oye, ¿y qué viene para Macabro? Porque el festival terminó en septiembre. Así es. Pero ustedes siguen con actividades todo el año. Seguimos con actividades todo el año, lo que sigue después del festival es generalmente un conjunto de muestras de la programación que se hacen tanto con el gobierno de la ciudad como es lo que está sucediendo ahorita que está corriendo pues muchas funciones en espacios más marginales, ¿no? Que es parte pues también de la función de un festival de cine que es promover la difusión de la cultura cinematográfica sea el género que sea sea de cine de autor sea cine de terror sea documental es lo que tiene que ser un festival de cine también, ¿no? Hay un compromiso que debe haber con la sociedad y eso es lo que se hace con este tipo de muestras cuando se van pues es que luego se van a pueblitos por ejemplo, ¿no? Que nadie conoce y que pues se llevan a través de cines móviles o este o bueno o pequeños cine clubes que ya alguien montó por ahí, ¿no? Entonces también es parte de lo que que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Porque de alguna manera así también se estimula la creatividad por allá de repente te vas a encontrar que te llega una película que tiene que ver con leyendas de cierta comunidad indígena y que pues eso es muy difícil que se produzca en una ciudad Sí, claro y además se acercas a los creadores al público yo me acuerdo que no solamente las películas a lugares donde no llegan sino que además tienes la oportunidad de convivir con directores y con actores productores y aprender muchísimo de ellos, ¿no? Porque Macabro no es nada más que exhibición de películas o sea, tienen muchas otras actividades tienen talleres este año tuvieron una especialidad Así es fue el laboratorio un laboratorio de cine de terror fue el laboratorio guión, producción dirección Tres días completamente de pura formación Exacto formación formación cinematográfica en el género de terror lo cual es bien importante porque la gente piensa que para hacer cine no hay que estudiar pero sí hay que estudiar Sí, sí hay que estudiar sí, sí hay que bueno, no especializarse pero sí sí hay que estudiar y hay que acercarse a la gente que lo está haciendo ¿no? Claro y además qué mejor que escucharlo en la voz de los propios creadores que pronto ve sus películas en el cine y es maravilloso escucharlos hablar y que te cuenten todas las anécdotas y todo lo que tuvieron que pasar para que se pudiera ver su película ¿no? o su cortometraje Sí, esto pues bueno fue un seminario que pues tuvo de todo o sea, desde guión desde producción realización el sonido la importancia del sonido la importancia de los efectos especiales digo, desde poder tener la oportunidad de tener efectos muy sofisticados pero pues no necesariamente los necesitas para contar una película ¿no? Sin embargo, bueno pues sí es importante saber qué tipo de efectos puedes usar y lo que te cuesta tener determinado tipo de efecto ¿no? Claro Sí, no es tan sencillo de pronto o sea, sí hay que planearlo todo bien Exactamente Es la idea ¿no? que vayamos mejorando como creadores en México porque además les quiero contar que en México sí se hacen muchas cosas interesantes de terror lo que pasa es que a veces no llegan a las salas comerciales o no estamos acostumbrados a ver muchos blockbusters de otro país o lo que sea y entonces si ustedes quieren que se vea algo diferente en México pues sí hay que ver cine mexicano para apoyarlo cuando ustedes lo apoyan pues van a salir estas cosas que de pronto están como escondidas así es que solamente se pueden ver en festivales bueno pues si ustedes son fans del género de terror si son directores si quieren aprender guión si les gusta el cine no dejen de checar la página de Macabro para ver todas las actividades que tienen a lo largo del año ¿nos puedes dar la página por favor? Claro, es macabro.mx las redes sociales es Macabro Fitch en Twitter Facebook e Instagram también tenemos los estamos invitando a que se sumen a una lista de correos para que es el de la sociedad Macabro que bueno es un proyecto que sí es un proyecto en el cual pues pretendemos acercarnos a la gente que bueno que está muy interesada en las actividades especiales del festival y en apoyarlo también ¿no? entonces de alguna manera sí es un una campaña de fondeo permanente para el festival que pues bueno les da por supuesto muchos beneficios a quienes se suman a ella ¿no? Bueno pues ahí está hay que sumarse a la sociedad Macabro apoyar los festivales de género y muchísimas gracias Edna por ser la madrina del programa muchas gracias a ti Sandra me da muchísimo gusto y nuevamente todo el éxito y que sean muchos muchos programas más de este de escritora serial muchas gracias y bueno a continuación vamos a escuchar en la voz de su autor porque hay una sección en donde hay muchos escritores de terror el cine apoya mucho al terror pero también las otras artes entonces es por eso que que invité a Ulises Paniagua él es escritor también es promotor cultural también tiene un programa de radio en Sogem para que lo escuchen se llaman todos los libros del libro y acaba de sacar un libro con la editorial la palabra escrita que se llama el horror en cada puerta que está muy recomendable lo acabo de presentar en la Feria Universitaria del libro de Pachuca son minificciones de terror clásicas que si dan mucho miedo y bueno vamos a escucharlo en la voz de Ulises Paniagua la visita se sienta al filo de la cama de noche me cuenta la manera en que su marido le cercenó la garganta por un asunto de celos confiesa haberme observado asegura sentirse atraída por mí en la vigilia despierto la veo pálida con el vestido esmeralda y los tacones con el tazajo del cuello que parece una segunda boca sus cabellos flotan en el aire de la habitación abro los ojos para confirmar que junto a mí no hay nadie sin embargo algunas gotas de sangre sobre la sábana me impiden conciliar el sueño este fue el texto de Ulises Paniagua muchas gracias a todos por haberme acompañado en este primer programa de escritora serial muchas gracias a Edna Campos muchas gracias Sandra y nos vemos a la próxima les voy a dejar mis redes sociales también por si me quieren escribir me pueden encontrar como escritora serial en twitter en instagram y en facebook como Sandra Becerril escritora y voy a estar subiendo trailers de mis películas sinopsis de las nuevas novelas que van saliendo y ahí también me pueden escribir nos vemos a la próxima muchas gracias sigue nuestras redes sociales en facebook twitter y youtube arroba glukemx suscríbete Gracias por ver el video.